Esta es la que se demora una persona de 42 años. Esta persona se habría presentado el día viernes a las 0 horas aproximadamente en el hospital Cutralcó para hacerse algún tipo de curaciones porque tenía algún tipo de dolencia. En lo que el consigno del hospital advierte la persona a esta persona en el hospital. Lo irradia al comando radio eléctrico para el país de su antecedente y surge desde esa comunicación de que él mismo tenía un pedido de captura vigente según ejecución de condena y al requerimiento del juez de garantía de acá de Cutralcó. Por lo que posterior a que recibiera la atención médica por la que él había concurrido se trasladaba a comisaría 14 donde fue notificado de su libertad y comparecia en el día de la fecha ante el juez de garantía para resolver la situación por la que se tenía el pedido de captura. ¿Se conoce en qué causa? No, no tengo la causa, lo que sí sé que es una causa del mes de diciembre del año anterior. Bien.